Conexión entre el pie que patea y este apoyo, check, como subir vertigo. Ahí sentí que me reí yo de boca. Conexión entre el pie que patea y el pie que patea y el pie que patea y el pie que patea. Conexión entre el pie que patea y el pie que patea y el pie que patea y el pie que patea. Conexión entre el pie que patea y el pie que patea.